El Abagio Sao Paulo Nortel está muy bien situado a solo 650 metros de la estación de metro de parada inglesa e incluye una piscina al aire libre y un centro de fitness bien equipado. También proporciona sauna y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones del Abagio Nortel son acogedoras e incluyen una zona de estar con televisión, aire acondicionado y minibar. El baño privado cuenta con ducha. El hotel está a 1,3 kilómetros de la estación de metro de Santana, a 1,4 kilómetros del Parque de la Juventud y a 2,5 kilómetros de la Expo Center Norte. El Abagio Sao Paulo queda a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.